Primera pregunta. En abril de 2021 la NASA consiguió extraer oxígeno en este planeta. Marte. Correcto. ¿Qué pez con nombre de satélite puede llegar a poner hasta 300 millones de huevos en una sola apuesta? Pez luna. El pez luna. ¿A qué grupo de archipiélagos pertenece la isla de Aruba? Paso. ¿En qué año se fundó la ONU? 1945. ¡Oh! ¿De qué escritora es la novela? Te trataré como una reina. Rosa Montero. ¡Correcto! Buenísima. ¿Juego de mesa en el que una ficha se llama pito doble? Dominó. ¡Correcto! Tras 11 años sin conseguirlo, en 2021 este equipo italiano ganó el Scudetto. Inter de Milán. ¡Correcto! ¿Qué canción interpretada por Aitana y Ana Guerra fue candidata a representar a España en el Brasil en 2018? La mala. ¡Correcto! ¿De qué... ¡No! ¿De qué estado mexicano es originario el tequila? Paso. Película de 2019 basada en la vida de Elton John. Rocketman. ¡Correcto! Vamos a tres. ¿A qué grupo de archipiélagos pertenece la isla de Aruba? Eh... ¡Vamos, no! ¡Pasamos! Sí. ¿Canción de Aitana y Ana Guerra? Eh... Eh... La Lola. ¡No! ¿En qué estado mexicano originario el tequila? Eh... Jalisco. ¡Correcto! ¡Vamos! Antillas. ¡Correcto! ¡Vamos! La canción... Eh... La... La... La mala. No. La... ¡Prueba! La... Lola. La... Eh... Le mola. Le... Canción de Aitana y Ana Guerra. Cambia a la perovisión. La... La mula. La... La mo... Ah... La... 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 La mala. La... Ah... La cola. La... 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 La Lola. La Lela. La... La... No te puedo creer. Es que lo malo... Lo malo. Es que no te has acordado. Lo malo. Lo malo. Para afuera lo malo. Lo malo. No, no, no. Pero tío... Lo sabía y lo malo es que sí que lo sabía. Lo he escuchado, la canción. Pero claro, es que no te has parado a pensar en la canción, a lo mejor. Claro, lo malo, en el momento que pensabas en la canción te salía lo malo. He dicho la mala, pero llegaba a lo malo. ¡Ay, qué rabia! Una pena por una pregunta. Jolins, que se quita las gafas. No pasa nada, porque lo podemos intentar en el próximo programa. ¡Pafuera lo bueno!